Música Si uno cree en uno mismo, uno debe de hacer que las personas crean en sí mismas. Para que pudiéramos construir paz y país todos juntos, unánimes. Cuando a ti te dan una oportunidad o una segunda oportunidad en la vida, es para que tú retomes lo malo que hiciste y lo vuelvas bueno. Música Se hace importante venir como ARN y como institución, el trabajo fuerte en la prevención del reclutamiento a temprano y a mediano plazo. Para que pudiéramos construir paz y país todos juntos, unánimes. Y que lográramos tener un país justo y de equidad para todos. A los niños me los imagino felices. A Colombia me la imagino con paz. Música 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 Música